¡Hey Kofi! Antes de continuar con el super gameplay de Chavit, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un suculento gameplay o haga un directo lleno de puras muertes de Chavit. Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro. Muchas gracias por todo su apoyo. Besos en su nalga derecha. Chau, chau. Y que pues bueno, la verdad es que ya se viene lo que es el Battle Royale, que muchos yo creo que, bueno, yo creo que la mayoría de la gente que está jugando Warface para la plataforma esta de PlayStation 4 y Xbox One, porque creo que también salió para el Xbox One. Entonces, pues bueno, ya va a salir lo que es el, el, ¿cómo se llama? Lo que es la modalidad de Battle Royale. Vale, ya va a salir lo que es esta modalidad, pero, pues bueno, obviamente tampoco no deberían de ilusionarse con las expectativas de este Battle Royale. Ya que, pues bueno, la gente que lo ha jugado en PC, pues bueno, ya sabe qué tipo de Battle Royale es, pero para la gente que no sabe más o menos de qué tipo de Battle Royale, pues bueno, la verdad es que no se parece a ninguno de los Battle Royale que hemos estado probando últimamente. Este, llámese Battlegrounds, llámese Call of Duty, el Blackout, llámese H1Z1, el ROE, este, pues bueno, ninguno de esos tipos de Battle Royale es igual a este. Este, digamos que este Battle Royale es así como que un tipo más, digamos, más rápido, más frenético, porque nada más son 32 jugadores. Únicamente son 32 jugadores los que van a entrar a esta modalidad y, pues bueno, obviamente cuando apareces ya sea bien lo que es en el mapa, no te avientas tampoco de un avión, ni de un helicóptero, ni de ningún lado, apareces directamente en lo que es en el mapa al estilo ROE, ¿vale? Apareces ya directamente lo que es en el mapa y apareces ya sea bien con un arma, que en este caso sería lo que es un cuchillo para poder pelear cuerpo a cuerpo, pero, pues bueno, la gente que ha estado probando lo que es este tipo de videojuegos, pues bueno, ya saben, ay wey, pues bueno, ya saben que, pues bueno, el cuchillo realmente, ya saben que el cuchillo realmente no es así como que de mucha ayuda, entonces, pues, básicamente, aquí estamos en la página oficial, chicos, estamos en la página oficial de lo que es Warface para lo que es de PlayStation 4 y Xbox One, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, aquí estamos viendo señores que se acerca lo que es la batalla real, que es precisamente eso que estamos viendo aquí, pero, digamos que aquí las armas las vas a encontrar, ya saben en lo que son algunas cajas, y las armas ya vienen con mira, ya vienen con empuñaduras, ya vienen con láser, con un retroceso, con el retroceso normal, o sea, básicamente no necesitas lootear absolutamente nada, nada más necesitas ir ahí corriendo por el mapa y encontrar las armas y estarlas cambiando constantemente, porque las balas tampoco no son así como que encuentres en cualquier lado del mapa, tienes una limitación de balas, entonces tienes que andar así como que cambiando lo que son la munición, perdón, lo que es el arma la tienes que andar cambiando cada vez que se te vaya a acabar lo que es la munición, o bueno, a menos que le hagan algún tipo de cambio para el PlayStation 4, pero así es en PC, chicos, ¿ok? Así es en PC, a menos que le hayan hecho algún tipo de modificación, ya sea bien a lo que es el juego para el lanzamiento de aquí de estas dos plataformas. Entonces, pues bueno, básicamente están preguntando, bueno, Chavis, ya, no mames, no mames, Chavis, ya, wey, pero dinos cuándo va a salir. Bueno, pues este modo de juego, este modo de juego va a salir en este mes de octubre, en la nueva actualización que le van a meter. Aún no hay fecha estimada, aún no hay fecha confirmada de cuándo va a salir, ya sea bien lo que es esta actualización, todavía no se sabe de cuándo va a salir lo que es esta actualización, pero va a venir en la actualización de este mes de octubre, ¿vale? Y, pues bueno, aquí como pueden ver, que era lo que yo les comentaba, dicen que es un modo de juego único, totalmente diferente a los demás, exactamente, totalmente diferente. Tu objetivo es eliminar a todos los oponentes y ser el último superviviente, pero no será fácil. Al inicio de la ronda solo tendrás un arma cuerpo a cuerpo a tu disposición. Tendrás que darte prisa si quieres equiparte con algo más importante, y era lo que yo les comentaba, básicamente nada más vas a aparecer y vas a encontrar nada más lo que es un cuchillo, ¿vale? Vas a encontrar lo que es un cuchillo y, pues bueno, tendrías que ir así como que viendo lo que es el mapa y todo este pedo para poder encontrar un arma distinta, vaya, ¿no? Entonces, pues bueno, dice que todos luchan por su cuenta, aquí no hay enemigos, ni equipos, y tendrás que actuar tú solo. Dice que un arma cuerpo a cuerpo al inicio de la batalla, pues bueno, ahí está, todos los jugadores comienzan la partida con tan solo un arma para el combate cuerpo a cuerpo. Buscas cajas especiales con armas y busca cajas, perdón, especiales con armas y no pierdas de vista el cielo. Es probable que los aviones que pasen dejen caer una carga muy útil, ¿vale? Que era lo que yo les comentaba, el arma ya viene como tal, no tienes que lutear, digamos, no tienes que lutear alguna empuñadura, no tienes que lutear miras, no tienes que lutear culatas, no tienes que lutear vendas, nada de eso. O sea, bueno, las vendas todavía no lo sé, yo lo jugué, les comento, yo lo jugué una vez en PC, y la verdad es que, sinceramente, no recuerdo haberme encontrado alguna venda durante lo que era la partida, sinceramente no recuerdo haberme encontrado una venda durante la partida, ¿vale? Y, pues bueno, dice que los oponentes te verás amenazado por un área que encoge constantemente, más allá de la cual te espera la muerte, sigue moviéndote para sobrevivir. Bueno, las partidas rápidas, partidas rápidas y dinámicas. Una partida dura unos pocos minutos, tiempo suficiente para disparar la adrenalina. No hay margen de error, cuando tu personaje muere, la partida termina para ti. Piensa bien cada paso que des para sobrevivir, serán 32 participantes, ¿vale? Y, bueno, aquí nos muestra lo que es, pues una imagen, aquí nos muestra lo que es una imagen, chicos, que, pues bueno, aquí está lo que es el tipo suministro, de cómo ya el arma, pues básicamente, ya trae, o sea, ni siquiera traes una mochila, no traes así como que algo muy bueno, no. Simplemente te encuentras el arma y tan tan, ¿sale? Te encuentras el arma, el arma ya trae mira, ya trae culata, ya trae, ya trae empuñadura, ya trae un retroceso, trae unas limitaciones de balas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, básicamente no tienes que luptear absolutamente nada. Entonces, pues bueno, dice que ¿cuándo llegará el juego? Pues bueno, este juego de prueba, dice, podrás poner a prueba tu fuerza tras la actualización de octubre, ¿ok? Básicamente no nos dicen, básicamente no nos dicen cuándo va a salir exactamente la actualización de este mes de octubre. Yo le calculo que va a salir más o menos como a mediados, a finales de octubre, más o menos por ahí así. A lo mejor si lo lanzan antes, pues que mucho mejor. Pero yo pienso que lo van a sacar más o menos como a mitades de mes de octubre, si no es que ya casi como por el día 20 más o menos, estarán sacando lo que es la actualización, ¿vale? Y pues bueno, esos son uno de los logros que te van a dar cada vez que tú ganes lo que es una partida. O sea, es algo que realmente no me ha gustado bastante porque al momento de que tú ganas lo que es una partida, no te dan, bueno, por lo menos hasta el momento no han dicho si te van a dar dólares de Warface, si te van a dar puntos de crédito, si te van a dar value points, si te van a dar experiencias. Este, pues bueno, básicamente no han dicho que te van a dar algo, simplemente aquí dice ¿y qué pasa con los logros? Dice, si vences, en este modo conseguirás el logro del rey de la montaña de PlayStation y unos cuantos logros del juego. De hecho, aquí tienes algunos de ellos, que estamos viendo aquí lo que es así como una tipo sierra, ¿vale? Una tipo sierra, esto, pues no sé, a lo mejor puede ser como un rango, tenemos lo que es así como la tipo guadaña, ¿no? Lo que es la tipo guadaña acá de la muerte, lo que es este tipo de huella y pues el sartén, que prácticamente, pues no sé, todavía no dan información al 100%, ¿vale? Todavía no dan información al 100%, pero, pues bueno, la verdad no sé si esto me imagino que de alguna manera esto lo vas a poder equipar, ya sabía, en alguien como tu insignia, lo vas a poder ocupar, este, ¿cómo se llama, güey? Como tipo emblema, no sé, la verdad es que no lo sé, dudo mucho que sean canjeables, sinceramente dudo mucho que sean canjeables, pero la verdad es que yo creo que la comunidad lo que espera es de que si ganas una partida, por lo menos te regalen un arma, o te regalen algún tipo de cajón donde vengan camuflajes, donde vengan armas, donde vengan accesorios, etcétera, etcétera, o sea, digo, no sé, a lo mejor accesorios para tu soldado, porque ya saben que en la tienda puedes comprar ya sea bien algún tipo de accesorio para tu soldado, bueno, en este caso puedes cambiarlo de masculino a femenino y, pues bueno, ponerle algunas cositas, así a lo que es este, el muñeco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que eso es lo que la comunidad realmente espera, eso es lo que la comunidad espera y que te den nada más esto, pues la verdad es que nadie lo va a querer jugar sin nadie, si no te van a dar unas buenas recompensas. Si te dan buenas recompensas algún camuflaje, que la verdad es que yo creo que la comunidad, tanto de Xbox como de PlayStation, estaría genial que te dieran aunque sean los camuflajes para las armas que ya tienes, ¿no? O sea, que sean camuflajes universales para las armas que ya tienes, porque realmente en la tienda, pues vas a comprar un arma, pero realmente el arma, pues no tiene ningún camuflaje, está totalmente limpia. Entonces, estaría genial que cuando llegue esta modalidad de juego, pues bueno, cada vez que tú ganes una partida, te regalen algún camuflaje, te regalen alguna mira para poderla ocupar en cualquiera de las otras modalidades de juego, te regalen, no sé, las empuñaduras, te regalen los silenciadores, te regalen alguna que otra vez, pues bueno, no, la verdad es que sería muy exagerado que te regalaran un arma, pero yo creo que algún accesorio, algo que puedas ponerle ya sea bien a tu soldado o a tu arma, no sé, algo que esté muy chido, o que te den créditos, ¿vale? Que te den algún tipo de créditos por haber ganado la partida, que te den algún tipo de moneda intercambiable, bueno, en este caso, pues dólares Warface, o que te den Value Points, que te den algún potenciador de Value Points, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, digo, yo creo que eso sería súper genial, eso sería súper genial, pero bueno, ya esperaremos al modo de lanzamiento para ver qué pasa. Muy bien, y pues bueno, dice que qué mapas habrá en este modo, dice que el primer mapa será Mojave, es un mapa enorme y bien iluminado en el que encontrarás arena infinita, los edificios abandonados de un pequeño puesto militar y oponentes que el único que quieren es aniquilarte, habrá nuevos mapas para este modo en el futuro, te mantendremos informados, presta atención a las novedades. Ok, pues bueno, allí está, señores, allí está precisamente lo que es el mapa que va a ver, que es precisamente este mapa que estamos viendo aquí, este mapa también está en PC, es el único mapa, bueno, es el único mapa que yo probé en PC de Battle Royale, este es el único mapa que andaba en PC, o fue el único que yo probé, si meten más mapas más adelante, pues estaría genial, eso está genial, que le metan mapas diferentes, porque pues es que así como que jugar todos, bueno, todo el tiempo en el mismo mapa, como que la verdad se hace aburrido, ¿no? y más si no tienes skins, si no tienes camuflaje, si no hay algo así como que, si no hay como que ese dinamismo, como que el jugar en el mismo mapa tipo Fortnite, es así como que demasiado aburridísimo, estar jugando por el mismo mapa, ¿no? O sea, digo, ya hasta sabes por dónde se esconde la gente, ¿no? Entonces, bueno, que estén cambiando constantemente, o que estén agregando mapas nuevos, eso está súper genial, ¿vale? Y, pues bueno, si tienes más preguntas, cuélgalas en las redes sociales, y te contestaremos allí, ¿ok? Así de que, pues bueno, chicos, la verdad es que el Battle Royale ya se viene para PlayStation 4, y para Xbox, y, pues bueno, va a ser en este mes de octubre, no sabemos todavía exactamente para cuándo va a ser lo que es la fecha exacta, pero, pues bueno, ahí va a estar precisamente lo que es la nueva actualización. Muy bien, esta nueva modalidad va a salir en esa actualización, y vamos a esperarla, a ver qué tal sale, y, pues bueno, hasta aquí vamos a dejar lo que es el video, chicos, de esta información de Battle Royale, ese es mi punto de vista, y lo que a mí me gustaría ver en este Battle Royale, porque la verdad es que estaría súper genial ver ese tipo de cosas aquí en este Battle Royale, pero bueno, ya sería cuestión de la gente acá de Kreejange, creo, no me recuerdo la compañía, no recuerdo la compañía, que es una compañía rusa, o es una compañía, no sé, medio extraña, la verdad es que no lo sé, pero bueno, entonces, chicos, pues yo digo que, aquí está, mira, Kreejange, Kreejange o Crytek, creo que Crytek es la compañía realmente que adoptó el juego, vale, que es una compañía, creo que es rusa, si mal no me equivoco, una compañía rusa o polaca, la verdad es que no tengo muy bien entendido, pero Crytek es la compañía desarrolladora del juego, bueno, en fin, la cuestión es de que, pues bueno, espero que, pues bueno, sean, sea un buen juego, sean buenas modalidades, que tengan buenas recompensas, para que todo el mundo esté más felices, hasta aquí vamos a dejar lo que es el video informativo del día de hoy, chicos, hasta aquí lo vamos a dejar de esta, de este juego de Warface, vale, si quieres recibir más noticias, o si quieres enterarte de más noticias de este juego, pues bueno, te invito a que te suscribas al canal, y actives la campanita, para que no te pierdas ningún gameplay, que estaremos subiendo, y recordar que los días lunes y martes, estaremos subiendo directos de Warface, vale, estaremos subiendo directos de Warface, para la gente que quiera jugar conmigo, pues bueno, ahí lo puede hacer, sin ningún problema, porque créanme que si me hace falta un equipo a veces, pero bueno, hasta aquí lo vamos a dejar chicos, yo me despido, y nos vemos en el siguiente gameplay, cuídense mucho, les mando, besos en su pichinalga derecha, yo soy el Chavid, y hasta la próxima confis, recuerden seguirme en mi página de Facebook, y en mi canal de Twitch, que los van a encontrar aquí abajo, en la descripción del video, muy bien, así de que, nos vemos, nalguitas de bebé, que estamos ilusionados, con este Battle Royale, bueno, yo la verdad no mucho, pero si quiero ver, que mejoras le van a meter aquí, en plataforma de Playstation 4 y Xbox, porque en PC, de verdad que, no encuentras, ni una partida de Battle Royale chicos, sinceramente, así de que, pues bueno chicos, espero hayan dejado su super like, que ya saben que ayuda bastante, hasta la próxima, chau chau. ¡Gracias!